De ayer llegué a las 9 y 12. Saludos amigos, Triaway y Félix. No tengo gozo. Me siento mejor, pero no tengo gozo. Ya puedo respirar, pero todavía tengo la moquera. Estoy bien. Voy para el aeropuerto ahorita, pero primero voy a buscar un café. A ver si puedo hablar. Bueno, no tengo gozo. Toco, bro. Estaba frío. Ayer estaba más frío en el cuarto que afuera. Y yo ya al revés. Yo creo que ahorita, durante el día, va a calentar. No puedo subir la escalera. Tengo dolor. Busco la... Por aquí voy a buscar el café. Miren que había café por aquí. Ok, abierto. Vamos a ver. Ahí veo el café. Este es el desayuno. Yo no quiero comer nada. Hijo de... Soy chicha. Yo como estoy yo. Hoja de coca. Y agua caliente. Mira, por ahí. Esta. Primero que me voy a dar un té de coca. Voy a dar un mate de coca. Y le voy a echar una horita. Muchas personas por aquí. Pero amaneció con lluvia hoy. Amaneció con lluvia, sí. Sí. Yo quería quedarme durmiendo. No, 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 no. Ni lo veo. Y estoy en Cusco, Perú. Estoy esperando el grupo que llegó de Lima. Allí dentro hay música y todo, pero... Ahí no puedo entrar. Ya aterrizaron. Así que... La mañana fue buena, mira. Dando mi botellita de té. Y agua. Perdiendo la voz. Maldita sea, amigo. Maldita sea, amigo. Ahí está el anuncio de Inca Real. Entonces me voy para Machu Picchu allá en julio. Cuando vaya para allá. En esa montañita ahí. Aquí ha llegado gente como el D.H. Pero no han llegado lo que yo estoy esperando. Así que... Ya mismo aparecen. Deben de estar reunidos allá adentro. Hasta que todos tengan las maletas no van a salir. Bueno, ahí va el grupo. Llegaron. Vamos por ahí. Vamos a seguirlo a ellos. Todo eso es fuerte. Bueno, aquí estamos. Llegaron yo sin voz. Muchas gracias, señora. Vamos a ver si cabe. No van a caber. No hay forma. No hay forma. ¿Hay cuánto? Adelante, adelante. ¿Cómo adelante? No hay maleta. Adelante, adelante. Ahí. Una guagua llena. Una guagua llena. Gente, allá está yendo. Bánate, bánate. Municipalidad del Cusco. Bienvenido. Alín, amo, welcome. Alín, amo. Y vamos para la estación del bus. Vamos al sur. Sí, vamos a... No, Eduardo. Mi nombre es Eduardo. No, Eduardo. Estamos aquí con Eduardo. Ahí. Y... Yendo al terminal de bus. Yendo al terminal de bus de aquí de Cusco. Vamos al sur. Ahí tenemos que ir con un bus. Por cuatro horas. ¿Ocho horas? Ocho horas. No, no. Es seis de cuatro mañana. Y mañana es lo que vamos para largo. Ah, ya ves. Sí, así que... Hoy vamos a un hotel para dejar las maletas. Y llevarnos el mínimo. Debo estar bueno. No, pero ahorita vamos a terminar, dice. Sí, vamos al terminal. Después, cuando tomemos el bus, es que viene. Y usted de aquí de Cusco, me digo. Cusqueño, ¿verdad? Cusqueño, yo soy Cusqueño. Cusqueño de pura cepa. Yo hablo quechua. ¿Y también hablas quechua? Sí, ma. Ah, pues, María. Es como decir, ¿cómo te llamas? Imazutiki. Imazutiki. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Mayimanta Canqui. Ay, ahí te fuiste. Imazutiki. De los Arritos. ¿Cómo te llamas? Sí. Imazutiki. Vamos, así lo voy a sorprender a la gente. Ya cuando llegue a Europa. Imazutiki. Vamos a Ocina. Con eco. Aquí nadie deja pasar a nadie. Yo primero. Cruz del sur. Un poco más, adelante. Un poco más, adelante. Que jale un poco más. Para descargar. Como así no le dijiste nada, ¿verdad? Bueno, llegamos a la estación de guaguas. En camino. ¿Para dónde es que vamos primero? Seguimos a guaje. ¿Todo bien? Que ya estés bendiga. Ya me salió, yo la tengo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos por ahí. Gracias. Yo soy Alvin Sonbueno. Aquí está. Yo soy Alvin Sonbueno. Me llaman. ¿Por qué cosa me llaman? ¿Tito igual? ¿Por qué cosa que ahí te llaman? ¿En la guaguita? Bueno, este es el plan. Estamos. ¿Dónde es DH? Estamos aquí. Y de ahí vamos. ¿Para dónde es que vamos? ¿Sabes? No, estamos aquí. Sí, pero que no se ve. Pero es al norte de la que vamos. Bueno, al final vamos para acá. ¿Está todos a Puno? ¿Hacia Puno? Ahora no. No, no. Ahora vamos a Abancay. Abancay. Y de ahí después, ocho horas, ¿para dónde? Por ahí. ¿Por ahí? Bueno, está coordinando el viaje. Muy bien. Viene la foto, viene la foto. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Te espérate, te piro. Salen bonitos para la foto, pero para el video. Una, dos, tres, voy. Sí. Sí. Ahí está. Ah, gracias. Aquí estamos. Encuadramos ya. Mira que maletero. Félix, yo tengo ahí pastillas con la flu. Yo tengo con la flu. Tienes. Yo te mando, pero me iban a dar un parcho por ahí. El parcho, yo te... Es que no les cuento. Vete, no te preocupes, yo estoy bien. Mira, yo me he visto esto. Esto es de Coca-2. Estaba grabando unos videos y me falta grabarte. Pues claro, dale. Así que Félix, es para grabarte. Pero... Estamos haciendo el registro del equipaje. Vamos a ver. Bueno. Estamos aquí en Cusco. Y vamos a ir hoy hasta Abancay. De aquí mañana vamos a ir por ocho horas. Ahora no sé en qué dirección. ¿Dónde vamos? Bueno, gente, se puso frío. Me puse una mascarilla para respirar caliente. Y nada. Ahí están saludando ya. Y... Vamos a buscar un restaurante. El bus... La guagua sale a las cinco de la tarde. Cuatro horas. No sé por qué. Y... Vamos para Abancay. Sí, que alquilamos dos guaguas aquí para ir a comer. Vamos a ver. Vamos a ver. Un pueblo pequeño en la costa. a costa este y ahora aquí vamos con el grupo aquí de el centro y bajo como soy una casina y como este este 37 años que vivió acá nunca salí a otro lugar encontrado con pachacútec pachacútec tres veces otros países no pero tengo la invitación de muchos amigos para visitar españa y puerto rico si ustedes lo hacen puedo ir allá me invitan me ofrecen la casa no me dijeron mofongo aquí lo hacen estrujado estrujado aquí lo hacen del plátano la comida que es la se me fue pero es muy delicioso el nombre ahorita me acuerdo ahorita me acuerdo los tapacones nosotros lo majamos en un pilón ya lo rellenamos de carne de camarón exacto pollo el platano verde pero no 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 verde compleja el verde pero lo fría un poco si lo frío un poco después lo majas aquí nos gusta el plátano que es para freír y es muy dulce si es el maduro se puede desayunar almorzar en todo momento en todo momento en mi liana restaurante cultural buffet vamos para el buffet mira buena 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 Maracuilla, dice que tiene alcohol, vamos a ver, pero no creo que tenga, y mira el choclito, choclito, que ese es maíz blanco, maíz blanco, muy bueno, se ve muy bien, y mi quesito allá, si habías ido el de la esquina no te daban alcohol, bueno tiene como un disco de alcohol, es de parcha, un toquecito, yo creo que el chofer no tome, vamos para el maíz, yo hago los híbaros, los cojo la armada, tiene un toque de jengibre, es de jengibre, ¿qué carne es esa? eso no es corazón, no, es el par, ya no es porque el pez no lo hubiera hecho, está bueno, que sea pequeño, la carne no, 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 que sea pequeño, está bueno, que sea pequeño, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oye, pero esa gallina estaba grande. Huele bueno. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias cumpliendo! ¡Hazte el año sin fin! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Felicitades! ¡Agradezco! ¡La Soña del Santo Ejí! ¡Rena! ¡Ejí! ¡Rua! ¡Ejí! ¡Rua! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Buenas palmas! Ese es el jugo de fruta Bueno, a 13 personas comimos aquí 251 Son 65 dólares 78 Sin la propina Ve a la India Ve a la India Te vuelven loco Otra vez Ahorita me la amarro Gracias Tengo que andar así ahora Como los vaqueros Vi un perro bajar Que parecía apacha Se metió al restaurante Y me voy a ver ¿Dónde está él? Y mira, le meto Mira ahí, pacha Mira, mi amor Mira, mirá Mirá, 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 mirá Yo siempre Me voy a lavar la ropa Suena Unina парas Unina Unina Música Bueno, estoy aquí en En el terminal de la guagua Ahí están las guaguas Salimos a las 5 Son 4 a 5 horas De camino Pero son sillones que se acuesta uno Vamos a ver Esto lo pagó la iglesia Así que yo no sé ni de lo que es lo que es Yo sé que me tocó el asiento Número 2 Y nada Veremos Este chocolate está a otro nivel Está repartiendo los tickets de bordaje Cruz del Sur Y el pasaje cuesta 50 soles Servicio de transporte en la ruta Cusco a Bancay Servicio crucero Sweet Bueno, sí, sí, sweet Crucero Sweet Wow Asiento 1.12 Primer piso número 12 Pasajero Arroyo Félix Straight Away Lugar de embarque Cusco-Santiago Bueno Mañana es el largo El viaje largo Pero no sé si debo guardar esto, ¿no? Bueno, vamos abordando ahora Ya puso la cortina Bajo el telón Sube el telón Bajo el telón Aquí está el pastor Aquí está el hombre Aquí estamos ¿Y qué tiene ahí? Mamancai Esto es una nevelita Una caja fuerte Para echarle el dinero Ave María Bueno, seguimos Y vamos Tengo mi cortina aquí Estoy chaval, chaval Chacho, me estamos a un montón de cosas Mira, ahí está la guagua A dormir que voy Fuimos ¿Qué hora es? Las cinco y dos minutos Vamos ¡Gracias! 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 A las 10 de la noche, llegamos, no tengo voz Hay un mofler roto ahí. 10 de la noche en Avantay. Subimos más de 12.000 pies para bajar. Ahora estamos a... Estamos a 7.900. 7.700. 7.800 pies. Así que subimos mucho para bajar una cuesta, una curva. Eso fue el bestial. 5 horas. Ya se contaron las maletas. Hola. Ya todo... Todas las maletas allá están. En este veneno. Bueno, se fue para Lima. 10 horas y pico más. ¿Qué? Esas cositas de comete se cayeron las papas. Oh, está bien. Yo las puse ahí. ¿Quieres tenerle la mano? No, tengo un bulto acá. Bueno, vamos. El taxi que me voy a buscar. Ahora, ¿eh? Ahora, ¿eh? Vamos para Lima. La policía. Tranquilo este pueblito, ¿no? Sí. 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 Aquí fue. Aquí fue. Aquí llega. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos a la cuenta que hay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te eno. ¡No! La policia, ya odio mucho Caminan todo el pueblo Vamos a ir para Cusco ¿Esto es gigantesco siempre? No, venimos de Torrijco Sí, por favor Un poquito alejito Sí Hay un Torrijco grande De acá es grande Aquí en Hostal Míralos aquí Míralos aquí ¿Dónde está el Mica? Bueno Subimos la primera escalera de la calle Como dos escalones Después que subimos esta Hay otra acá Ahí trae Yo me quedo en este piso Yo no me voy arriba Yo no puedo Me puse a subir las maletas Pero este es mi cuartito Por lo menos Yo pensé que era un Hostel Y este por lo menos tiene Su baño Su baño Su ducha Un bañito Ahora La luz no prendió Está feo esto Espérate Ahí Ahora Se ha hecho así Esto es oro Esto es oro Aquí Oro Bueno, mi gente Hoy fue el primer día con el grupo Estoy casi no puedo ni hablar Me han dado medicinas Me han dado medicinas Subimos las maletas Y no quieren que yo ayudara Yo quería ayudar Pero ayudé un poco Pero Tengo el pecho congestionado Y nada Pero voy mejorando Voy mejorando Ya En la guagua todo así mucho Pero ahora Fíjate me siento bastante bien Y así como Como que sub y baja Sub y baja Y nada Para el grupo Todo Todo bien chévere El pastor Y su esposa Y Y Y el grupo Janet Y todo el mundo Ha estado Y Chévere Nos encontramos allí En el aeropuerto Después fuimos a Cusco Al terminal de la guagua Fuimos a comer Allí me encontré con Pacha Increíble Me salieron las lágrimas Lo vi Venir Y yo lo veo Y yo me puse tan alegre Pero como que sea No puede ser Y Y nada Pero que Y el vino así a mi Así Y venía bajando Yo Y de golpe dobló Y cuando el dios Se metió De los restaurantes Y por ahí o algo Yo subo la acera Y Y cuando llego No estaba Así Y Y después miro así Para abrir un negocio Y el negocio Se llamaba Pacha Y ahí sabe Y el del laundry Y el del laundry Y el del laundry Y el del laundry Y el de la horreita igual y todo No tenía cuya me pasó así por el lado y lo llamé y yo como hacía él, que no me hacía caso, miro así y no tenía rabo igualito, era él y se fue por ahí para arriba, lo llamé María, no puedo hablar, pero lo llamé varias veces, lo llamé y lloré, estaba contento y lloré y después tomamos la guagua tomamos la guagua y llegamos acá, subimos a 12 mil y pico pie y después bajamos y estamos a 7 mil ahora, bañamos más ropesa de Abancay que supuestamente está bien alto 8 horas de camino bañada Dios mío pero nada todo por una buena causa y Dios no me ayuda, no me ayuda le pido a Dios que me dé saludo para a ver continuar ni cosas que pasan bien hermano voy a bañarme ahora, tengo que, esta maleta la voy a, se va a quedar aquí, me voy a llevar esta mañana para unos 7 días, todo lo que necesito para 7 días tiene que estar aquí y en este bulto y ahí así que, no hay más nada así gente, como siempre les digo suscribanse, denle like a los videos comenten y desde aquí de la térmica en Abancay me despido por ahora, ya me los bendiga chao 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 Gracias por ver el video.